En aparente estado etílico y a exceso de velocidad, se desplazaba en esta motocicleta Olman Antonio Aragón Cruz, quien a eso de las 4 y 30 de la madrugada impactó de frente contra una carreta en la comunidad El Coyol. Le hice señal con foco todavía porque estaba oscuro, pero él parece que no ataca toda la señal y me invadió carril y me impactó, él se movió bien de frente. El cuerpo del oxiso de 33 años de edad quedó a un costado de la carretera, presentaba golpes, sangrado y quemaduras por fricción, desencadenados por el impacto. El liviano vehículo terminó a 100 metros de distancia del cadáver. Aragón Cruz era habitante del asentamiento 23 de octubre, jurisdicción del municipio de Tola, Rivas.